En algunos días se dará a conocer la encuesta en la que Juan Miguel Ramírez, candidato de Morena a la presidencia de Celaya, va a 16 puntos porcentuales en la intención del voto respecto a su contrincante, Javier Mendoza. Nosotros tenemos como un 16% arriba de la intención de voto en este momento. En unos días más va a salir la encuesta que se hizo. El próximo primer edil sentenció que cuenta con otros datos al referirle encuestas que lo sitúan apenas tres puntos abajo de la banderada azul y reforzó que a pesar de los esfuerzos del PRIAN y del IEG por retrasar su candidatura más de un mes, el hartazgo de la gente les pasa factura y las muestras de simpatía ante el proyecto morenista no dejan de volcarse en las calles de Celaya. Finalmente, Juan Miguel mencionó que voten el 2 de junio por Morena, pues con su gobierno regresará la garantía de los derechos que viste en la Constitución. Que voten este 2 de junio por Morena. Nosotros, ya lo han visto, nosotros tenemos propuestas para solucionar los graves problemas que tiene Celaya. No estamos atacando a nadie, no vamos a hacer cosas que dicen que vamos a hacer. Vamos a respetar la iglesia, vamos a respetar la propiedad privada, vamos a respetar la posibilidad de tener acceso al trabajo de todas las personas. Vamos a hacer que los respetos individuales y sociales que están marcados en la Constitución se lleven a la práctica. El derecho de reunión, el derecho de libertad de expresión, el derecho de tránsito, pero también el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Para Vianoticias, Fernanda Quintero.